El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Antonio Chávez, afirmó que la temporada de verano 2022 será una de las mejores, ya que de acuerdo con análisis de empresas como Expedia, se pronostica que este periodo será satisfactorio para los destinos del cabello mexicano, por ello los hoteleros tienen un gran optimismo. El verano yo creo que va a ser uno de los mejores veranos que vamos a tener en años, hay estudios y análisis que dicen que el verano viene muy muy bien, por ejemplo empresas grandes como OTA de Expedia, que es una importante empresa a nivel mundial, dice que para la Riviera Maya y para el Caribe mexicano en general va a ser uno de sus mejores veranos de la historia. Entonces estamos todos muy optimistas. Mencionó que ahora que la población en general ya está vacunada, permitirá que arriben más turistas nacionales e internacionales a los diferentes destinos, por lo que estiman que los hoteles rondarán al 90%, aunque todo depende del semáforo epidemiológico estatal, actualmente el aforo permitido es del 70%. Hemos notado que ya mucha gente estamos vacunados, afecta menos, sí se contagia más rápido, pero es mucho menos letal. Hay gente que no necesita hospitalización, que muere mucho menos gente, entonces pues estamos cerca ya de una inmunidad de rebaño con este tipo de situación. Yo sí creo que este verano vamos a estar rondando los 90%, sí, bueno, dependiendo, nosotros siempre nos adaptamos al semáforo, por ejemplo ahora el semáforo va amarillo, amarillo significa que tú puedes tener un 70% y si tú solicitas a la Secretaría puedes tener un 20% más que es un 90%. Durante el año pasado los destinos de playa registraron una mayor recuperación debido a la afluencia de viajeros provenientes de Estados Unidos que encontraron en Cancún, la Riviera Maya y Los Cabos, ante las restricciones que implementaron otros países. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.